Vamos a compartir con todos ustedes estas imágenes que nos daba la NASA de la Tierra, de la Tierra desde el espacio. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, hamburguesas La Plata son deliciosas. En hamburguesas La Plata... ¿Le sentís sin fuerza y sin ganas? Diezman, especialmente formulado con ZMA. ...a viajar con la información a Colombia porque se conoció el dato sobre la actividad económica en ese país correspondiente al tercer trimestre y el crecimiento... ...dramático fue el testimonio de la esposa del gobernador de California, Newsom, así se llama ella, fue la cuarta. En la actividad anterior Sol utilizaba el término dramático y es realmente este mismo término que vamos a utilizar para describir la situación de Haití, realmente lo es. Clorotec te presenta la mejor manera de cuidar tu pileta porque es más simple para dosificar, es más económico por su altísimo rendimiento y así usas menos producto. Es más sustentable porque evitas vaciar tu pileta manteniendo el agua siempre limpia y saludable. ¿Crees que tu auto tenga el mejor aroma? Entonces elegí la mejor línea para cosméticos del mercado. En Walker contamos con una gran variedad de productos para que tu auto brille por dentro y por fuera. Desde 1995 haciendo las mejores fragancias. Conseguí las adornas ahora entrando en walkerargentina.com.ar. Como te digo siempre, elegí Walgar.